Música Déjame te cuento una historia Hace ya más de 10 años que 4 chicos colombianos de Bogotá Decidieron unirse para fundar una banda muy seguros de lo que querían Pero muy alejados de saber todo lo que lograrían con su música En especial lo que lograrían en la vida de tanta gente Mucha de esta gente desde el inicio Y aunque muchos otros nos fuimos montando a este barco en el camino Queremos decir con orgullo que pretendemos quedarnos hasta el final